... Un trabajador ha resultado herido en torno a las 10 y media de esta mañana... ...tras sufrir una caída desde una altura de 10 metros. Los hechos han ocurrido en esta nave industrial de almacenaje de hierros... ...del polígono de Argales de Valladolid. Fue atendido en el lugar de los hechos por los servicios de emergencia... ...y posteriormente fue trasladado en una uvimóvil al Hospital Clínico Universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda edición de Noticias 8. Para fomentar la natalidad, ayudar a las familias y dinamizar también el comercio de Castilla y León... ...el Gobierno regional va a poner en marcha el Bono Nacimiento... ...una ayuda que dependerá principalmente de la renta de la unidad familiar. Es una ayuda por nacimiento o adopción para que puedan hacer frente a los gastos... ...por la llegada de un nuevo miembro a la familia. ¿Cómo se va a hacer efectivo? Este Bono Nacimiento, las cantidades, se van a introducir en una tarjeta prepago... ...que lo hemos denominado tarjeta familia. Desde este espacio, ubicado en Mercaoliz, hacen acopio y distribuyen productos a las escuelas infantiles. Son las instalaciones de Vaya Ecoliz, una iniciativa que lleva ya algunos meses en funcionamiento. Es también un pequeño obrador compartido donde elaboran repostería, conservas vegetales y productos veganos. Las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en todos los ámbitos. Un profesor de Educación Física del Instituto de Licias trabaja la expresión corporal a través de un videojuego. Una conexión peatonal entre el Castillo de la Mota y el Centro Histórico de Medina del Campo... ...será una de las actuaciones que contempla el consistorio para materializar la senda del Mercader. Un proyecto que pretende cumplir con los objetivos del Plan de Sostenibilidad Turística. Un trabajador se encuentra en estado grave tras caer al vacío en una nave industrial de amazenaje de hierros... ...situada en la calle Daniel del Olmo, en el polígono de Argales de Valladolid. Se trata de la centenaria empresa Materiales, hijo de Ciriaco Sánchez. Tiene más datos Andrea Olmedo. Los hechos ocurrían en torno a las 10 de la mañana en esta nave industrial del polígono de Argales. El operario de 40 años de edad caía desde 10 metros de altura sobre unas vigas que se encontraban apiladas en el suelo del almacén. Hasta este punto se desplazaba una uvi móvil que lo trasladaba de urgencia al Hospital Clínico de la Capital. La Policía Nacional investiga en estos momentos las posibles causas de este accidente laboral. Gracias Andrea. Se cifra en unos 30.000 los falsos autónomos que podría haber en Castilla y León y se da en muchas profesiones. El Ministerio de Trabajo, con el objetivo de acabar con este fraude de ley, ha regularizado el pasado año casi 40.000 puestos de trabajo. Los sindicatos piden más inspecciones, pero el Gobierno cuenta tan solo con 3.000 empleados para supervisar a un millón y medio de empresas. No solo los riders se llevan la palma como sector con más falsos autónomos, también el de la abogacía, la comunicación o el sanitario. Es que me ofrecen un trabajo pero me tengo que dar de alta como autónomo. Es un ejemplo de las llamadas que reciben en el Colegio de Odontólogos. Aquellas personas que han terminado la carrera y quieren incorporarse al mercado de trabajo, sí llaman mucho al colegio a preguntar. Luchan para que todo contrato esté regulado y no se haga como autónomo, algo que ya han visto otras veces. Pusimos en conocimiento de inspecciones de trabajo estas situaciones en una de estas clínicas, en uno de estos hipermercados dentales y hubo inspecciones y hubo sanciones. Los sindicatos piden más medios para que aumenten las inspecciones laborales. Una de las medidas que planteábamos también importantes de la última reforma laboral era incrementar los medios humanos con los que cuenta la inspección de trabajo. El Ministerio de Trabajo tan solo cuenta con 3.000 empleados para casi un millón y medio de empresas. No es lo mismo tener el amparo de una empresa y los derechos que te otorga el Estatuto de los Trabajadores que ser tú tu propio empresario, que es lo que es ser autónomo, de una manera falsa, que es lo que sucede en nuestro país. En España se estima que hay unos 300.000 falsos autónomos y 30.000 en la comunidad. Con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, un pequeño colectivo de productores, elaboradores y pequeñas tiendas de consumo ecológico se han unido para trabajar de manera conjunta. En favor del consumo local y responsable, las instalaciones de Mercadolid cuentan con un pequeño obrador y centro de acopio y distribución. Desde aquí hacen acopio y distribuyen productos a las escuelas infantiles. Son las instalaciones de Valladolid, una iniciativa que lleva ya algunos meses en funcionamiento. Es también un pequeño obrador compartido donde elaboran repostería, conservas vegetales y productos transformados veganos, que se venden posteriormente en el ecomercado de la Plaza España de Valladolid. No puede ser que traigamos alimentos de miles y miles de kilómetros para ser consumidos aquí, cuando hay productores que están trabajando la tierra, que pueden elaborar sus propios productos, que son ecológicos, que son de cercanía y que el ayuntamiento no se ponga manos a la obra para poder echar una mano. Esa era nuestra finalidad. De momento forman parte del proyecto cuatro productores, pero tiene cabida para diez. ¿Quién puede elaborar en el obrador compartido? A cualquier persona que tenga una idea, un proyecto de emprendimiento, incluso cualquier productor que tenga excedentes en su huerta y quiera transformar y dar valor añadido a su negocio. Que se vea claramente que es una opción laboral. Mercaulid es uno de los tres centros de distribución de toda España que ha acogido este tipo de iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento de Valladolid. La Junta de Castilla y León pondrá en marcha el bono nacimiento. Consistirá en una tarjeta prepago de hasta 2.500 euros. La iniciativa busca fomentar la natalidad, ayudar a las familias, pero también dinamizar el comercio de la comunidad. La cuantía variará en función de la renta y del tamaño de la familia. Y en el caso de menores con discapacidad, el importe podría alcanzar los 5.000 euros. El requisito, estar empadronado en la región y que el niño haya nacido o haya sido adoptado a partir del pasado, 1 de enero. Tendrán la oportunidad de solicitar esta tarjeta a partir del 7 de febrero. Y decir también que las familias podrán solicitarlo en el plazo de hasta tres meses con posterioridad al nacimiento o la adopción. Va a poder utilizar esta tarjeta para adquirir los productos que el menor necesite en los comercios, en tiendas de Castilla y León. Estamos hablando de alimentación, supermercados, farmacias, parafarmacias, fundamentalmente. Investigadores de la Universidad de Valladolid y Viena han descubierto una comedia desconocida de Lope de Vega y lo han hecho con la ayuda de la inteligencia artificial. La francesa Laura se conserva como una obra anónima en un manuscrito de finales del siglo XVI. Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en todos los ámbitos. También en el de la enseñanza. Un profesor de Educación Física del Instituto de Licias trabaja la expresión corporal a través de un videojuego. Encender una consola y ponerse a bailar ahora también es significado de aprender. Gracias a un videojuego Rubén les enseña expresión corporal a sus alumnos. Jugamos con la Xbox y con el sensor Kinect. El sensor Kinect tiene tres cámaras que mediante un software te da una señal en la que, digamos, que tu avatar aparece en la televisión. Con el juego del Death Central ellos lo que hacen es tener que imitar, si se puede en la pantalla, están imitando lo que ven en la pantalla y les va dando puntos. Un videojuego con el que no se pretende crear competitividad. Una herramienta de motivación para que ellos se pongan a jugar, jueguen de dos en dos. Nosotros conseguimos que pasen por encima de esos miedos adolescentes a que me vean, a mostrarme bailando y se ponen a jugar a una consola. ¿El objetivo final? Los tengamos bailando y ya les vamos cambiando más adelante de que utilicen las nuevas tecnologías a que pasen a hacer lo que nosotros queremos, que es que hagan una coreografía y se sientan bien bailando y disfruten. Una coreografía en grupos de cuatro, cinco, seis de unos tres minutos con canciones actuales. ¿Pero qué piensan sus alumnos? Una buena manera de mezclar las cosas que le gustan a la gente de nuestra edad, como es jugar los videojuegos. Con los videojuegos, que es lo que nos gusta en realidad, pues ayuda a expresarte un poco más y es más divertido que bailar de forma natural. Al no hacerlo tú y enseñártelo el videojuego, pues aprendes cosas nuevas. Por ejemplo, si a ti te mandan a bailar, a lo mejor no te dan ganas porque no sabes una manera del videojuego este, puede ser que ya tengas unos pasos y ya te den menos vergüenza por haberlo hecho antes. Aprovechar la oportunidad de aprender con lo digital hace que los alumnos conozcan el buen uso de las tecnologías y sepan cómo aprovecharlas en beneficio de la salud y el aprendizaje. Medina del Campo ha incorporado este nuevo camión de servicios destinado a las labores diarias que se realizan en las vías públicas de la localidad. Desde 2008 no se adquiría ningún vehículo a la flota municipal. Pretenden así iniciar una sustitución paulatina. En los próximos meses sumarán también un camión pluma y renovarán el renting de los coches policiales del municipio. También Medina del Campo está en vías de convertirse en un municipio más sostenible e inteligente. Su objetivo, llegar a ser un destino turístico multiproducto que logre incrementar la estancia de los visitantes y atenuar así la estacionalidad turística. Medina del Campo recibe la mayor inversión de todos los tiempos, 3,4 millones de euros. Con ella el municipio pretende renovarse como destino turístico. Todos esos recursos turísticos es necesario aprovecharlos bien, dinamizarlos y visualizarlos. Estamos a 50 minutos de Madrid, en AVE. 3,2 millones procedentes de los fondos europeos Next Generation, con los que pondrán en marcha la senda del mercader. Un plan que incluye actuaciones de transición verde y sostenible, la mejora de la eficiencia energética de la localidad y la evolución digital de los servicios y empresas. La mejora de partes del Castillo de la Mota, por ejemplo el acceso, la habilitación de infraestructuras, como es un parking disuasorio. Esa conexión entre la estación del AVE y la estación del tren ordinario se utilizará para lo mismo un minibus. La mejora en medios naturales, como puede ser el parque Villa de las Ferias, o también el parque que tenemos, el área recreativo de las Salinas, se mejorará toda la señalética. Un proyecto que se complementará simultáneamente con 200.000 euros de subvención procedentes de la Junta de Castilla y León. La labor y el trabajo que estamos desarrollando a lo largo de estos días es una labor de coordinación para no solapar acciones. La intención que tenemos es intentar destinar una parte al turismo y la otra parte algo más flexible, pues que se destine a la mejora y a ese embellecimiento de nuestra Plaza Mayor. Un importante desarrollo turístico que vivirá el municipio y que desde el consistorio, dicen, revertirá en toda la mancomunidad. Y nos despedimos con esta estampa. Así ha amanecido el lago de Laguna de Duero, completamente helado. Las aves transitaban así por la capa de hielo que han dejado las bajas temperaturas de la pasada noche. Estamos viviendo jornadas de intenso frío, aunque irá remitiendo porque van a subir las temperaturas. Enseguida se lo ampliamos en el espacio del tiempo. Antes, los deportes, como Marina Marcos, más noticias en nuestra web y redes sociales. También en los informativos de las 7. Hasta mañana. CC por Antarctica Films Argentina